El proyecto aquí estamos como en un 40%. Este proyecto, y siempre lo he dicho, es importante identificar el nombre del proyecto, Estación Experimental Acuícola, que abarca una parte investigativa, una parte producción, una parte didáctica. De hecho, importantísimo la construcción de una sala de capacitación, que eso sí ha apuntado desde el principio, un laboratorio para la parte investigativa. Entonces, para nosotros, pues es el arranque con lo mínimo que podemos ahorita y con las condiciones en que estamos. Pero creo que más allá, el proyecto va a tener un desarrollo muy diferente. Así lo explicó el presidente del Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires, Francisco Bustamante, quien precisó que se comienza a trabajar con un 40% de la infraestructura que se proyecta. En esta primera etapa se invirtieron casi 182 millones de colones, aportados por el MAC, Judesur y el mismo Centro Agrícola. Eso incluye la compra de la propiedad, la toma de captación principal de agua, la instalación de 21 estanques para tilapias, una biojardinera, el sistema hidráulico de entrada y salida de agua, además de la malla perimetral. Por lo que con un aporte adicional de Judesur de 90 millones de colones se prevé adquirir materia prima e insumos para más pie de cría, alimentos y otros materiales. Además, se harán desagües, cajas de registro, entre otras, y se adquirirá mobiliario y equipo de oficina, así como un vehículo de trabajo y concluir los trabajos de la sala de capacitación. El proyecto va enfocado a cubrir un problema o una necesidad que tienen todos los acuicultores. Los que conocen un poquito de acuicultura saben que la gran dificultad que siempre hemos tenido por acá es cómo hacemos llegar, además de la semilla, hacer llegar una buena semilla, ¿verdad? Porque los lugares donde ahorita, digamos, se cultiva tal vez o se provee esa semilla están larguillos, no es de fácil acceso, a veces se dificulta la calidad también, a veces no es la que se requiere. Entonces, creo que el proyecto va por ahí, ¿verdad? Tratar de cubrir una necesidad que hay en el pueblo y en toda la región. Como parte del arranque de la estación se liberaron mil padrotes de tilapia. Después de los esfuerzos del diseño, la construcción y ahora la culminación de la estación, el acompañamiento es duradero y perpetuo para la estación. Nosotros tenemos los profesionales para las asesorías técnicas, tanto para la especie de tilapia como para trucha y otras especies que se están trabajando a nivel nacional. Entonces, el apoyo de parte del INCOPESCA es incondicional y vamos a tener asistencias técnicas, asesorías y programación de visitas. Estamos entregando más de mil reproductores alevines de tilapia para que de esta manera podamos generar mayor producción de alevines de engorde para que otros productores y productoras puedan desarrollar la acuicultura, que es realmente una oportunidad de negocio importante porque hay demanda en el territorio y además el centro agrícola tiene la dicha de tener lugares de PAI donde entregar, pertenecen al programa de abastecimiento institucional y en ese programa pueden también entregar filet de pescado a las diferentes instituciones del PAI. Este proyecto definitivamente es un proyecto del Cantón de Buenos Aires, de Punta Arenas, que va a venir a desarrollar las oportunidades de empleo, de riqueza del territorio y eso es lo que hemos venido insistiendo. Con este proyecto esperan que se generen más opciones de empleo. Gracias.